Música Este nombre Acutimay es un nombre ancestral, todavía en la época de los incas y las culturas pre-incas. Esa denominación es porque antiguamente aquí existía un tambo, que era un lugar de descanso. Todo viajero antes de llegar a la ciudad, que era una fortaleza que se llamaba Pucaray, una fortaleza inca y antes era Wadi, pues todo viajero en este lugar al encontrarse, ellos compartían la hoja de coca en su momento de descanso. Y esa acción de compartir la hoja de coca, en quechua quiere decir Acutimay, que significa donde está tu hoja de coca. Por eso que se quedó con ese nombre, Acutimay. Acutimay, Acuti es el chancheo, la hoja de coca. Así es, por eso lleva ese nombre. Es en este lugar donde se llevó a cabo, ya, donde se llevó a cabo la batalla de Acutimay. Música 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 Música